Porque todavía te quiero Ya no juegues al malvado Vuelve y te perdonaré Tú bien sabes cuánto te amo Y esto lo sabes mejor que yo Que tu ausencia es un calvario Que ya no puedo estar sin tu amor Ya no juegues al malvado De ti arranca este dolor Malvado, malvado, vuelve Si es que me quieres duerme, mi amor Malvado, malvado, vuelve Que igual que siempre te adoraré En el corazón me queda Un poquito aún de fe Cuando sueño que regresas A mis brazos otra vez Las caricias de tus manos Siguen vivas en mi piel Ya no juegues al malvado Vuelve y te perdonaré Tú bien sabes cuánto te amo Y esto lo sabes mejor que yo Que tu ausencia es un calvario Que ya no puedo estar sin tu amor Ya no juegues al malvado Ven y arranca este dolor Malvado, malvado, vuelve Si es que me quieres duerme, mi amor Malvado, malvado, vuelve Que igual que siempre Te adoraré No juegues al malvado No juegues al malvado Vuelve y te perdonaré Gracias.